Hola chavales, antes de empezar con el video, saluditos para todos y espero que dejen su buen pedazo de like para saber a quien le gusta y le prefiere y seguir subiendo este tipo de videos informativos así que ya lo saben, dejen su buen pedazo de like que es totalmente gratis y seguimos con el video que onda chicos, sean bienvenidos a un nuevo video informativo para el canal así como leen en el título, nuevo código, pero antes les estaré contando sobre el evento que hay actualmente para poder conseguir una skin de arma permanente así que pendientes porque hay que conseguir unas moneditas de prefiere, unas doradas por ejemplo aquí bueno esas no son moneditas, esas son, como que se le llama esto, a listones de torneos el cual puedes conseguir ahí, por ejemplo aquí tienen el evento, cuantas tienen que recolectar por ejemplo para la skin de la SB de inteligencia artificial, ahí están cuantos de esos broches o listones como ustedes le digan, ahí están son 50, para la panterita son 25 y para el gatito son 20 así que si tú no tienes mascotitas, pues ponte a jugar para que puedas reclamar estas mascotas acá también por ejemplo te dan de estos de aquí obtén un bulla, te dan 5, busca en iDrop 5 veces, te dan 15 y juega 15 partidas, te dan 5 más estos son estos son desafíos que van a estar del 6 al 13 de enero así que ya lo saben chicos, para que reclamen una skin de arma permanente totalmente gratis y esas mascotas no olviden jugar, buscar iDrop y hacer eso ya saben y con respecto al código el cual el nuevo código muchachos que va a dar premios va a salir el día 11 de enero en la Copa América el cual van a hacer transmisión a que hora era 11 y 30 de la mañana para que estén enterados ahí, hora México creo que es y disculpe por el grito del niño broder ya saben el 11 de enero va a ser el día en que den el código todavía no se sabe que premio vaya a dar todavía no se sabe si es que vaya a dar ticket de la Royal de Oro o alguna skin permanente o algún regalito por ahí y si quieres que te envíe un saludo no olvides de enviarme una foto a mi Instagram de que estás suscrito y tienes las notificaciones activadas así como estos cracks vieran bastante de aquí miren ahí están chicos saluditos por el Villarbolito el Martín OMG el Gameplay y el V-Tracks